¡Maldición! ¡Se los están corriendo! ¿Cómo pueden respirar estas cosas ahí adentro? A juzgar desde afuera, este lugar tiene tres pisos bajo tierra. Tom, tú y Bert irán por la izquierda. Cole y yo iremos por la derecha. Encontremos cómo bajar a los aposentos de la reina. ¡Hagámoslo, Mercos! ¡Cuidado con nuestros chicos! ¡Están abajo! ¡Maldición! 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 ¡Todos nuestros amigos! ¡Que fluya el agua! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Aquí! ¡Gate! Nuestros enemigos amenazan la santidad del palacio. ¡Destrúyanlos! ¡Eso tiene que volver! ¡Buen trabajo, Delta! ¡Sigamos bajando! ¡Mierda! ¡Eso es mucho jugo! ¡No empieces otra vez con la mierda del jugo! ¡No me están juzgando esto! ¡El agua encontrará el fuego y nuestros enemigos encontrarán su final! ¡Qué linda, ¿no? ¿Quién quiere pan tostado? Me gustan crujientes. Me gustan crujientes por fuera. ¡No te, no. ¡No me gustan crujientes! ¡Oh, comenta! ¡No me gustan crujientes! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se me estaba buscando esto? ¿Quién quiere pan tostado? Me gustan crujientes. Me gustan crujientes por fuera. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, perras? ¡Fuera! ¡Amención! ¡Genial! ¡Come! Deberíamos jugar a la verdad del camino para abajo, ¿no? ¡Eso creo! ¡Sigamos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Guardias! ¡El que sigue! Detrás de las columnas ¡Suscríbete! ¡Mira sin cara!